Hola, muy buenos días a todos. Tenemos otra sesión de live como cada jueves. El día de hoy tenemos de invitado a Giuseppe Ferlito, un artista italiano muy interesante. Estamos esperando a que Giuseppe se una con nosotros. Él es un artista en todos los aspectos, director de cine. Nos va a platicar cómo es que empezó en el mundo del arte. Así que estamos muy emocionados de tenerlo desde Italia con nosotros. Y bueno, pues vean las preguntas que quieren hacerle a todos. Vamos a empezar en unos momentos. Ya está Giuseppe por aquí, así que vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Giuseppe? ¡Listo! ¿Cómo estás, Giuseppe? ¡Bienvenido! Hola, qué gusto. Igualmente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien, gracias. Encantado de verlo. Ah, yo también. Ya tiene tiempo que no nos vemos desde que estuvimos en Miami, ¿cierto? Es verdad. En Miami, última vez fue. Qué gusto. ¿Cómo pasa el tiempo? Pues estamos aquí en la Ciudad de México en un día lluvioso, muy lluvioso por la mañana. ¿Tú por qué no nos platicas en dónde te encuentras y en qué hora estás del mundo? En ese momento soy en Venecia, en Italia. Aquí son las 6 y 30 de la tarde. Y también aquí es un día un poco malo, la verdad. Pero no pasa nada. Normalmente en ese periodo tendría que ser Miami, pero con lo que pasó del coronavirus es muy complicado y no me podía mover. Claro, claro. Así que, bueno, tú platícale a toda la gente que está uniéndose a nosotros. Tú eres italiano, ¿cierto? Ya les platicaba un poquito que eres un artista en diferentes ámbitos, que tú eres un director de cine y después fue que te incursionaste en el mundo de las artes plásticas. ¿Por qué no? Le platicas un poquito a todos nuestros seguidores. Así es. Así es, como estás diciendo tú, mi carrera nació en el mundo del cine, donde empecé desde bajo, 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 como último asistente del director, llevando los cafés a los actores. Cargando cables. Eso es, es verdad, es verdad. Y después de muchos, muchos, muchos años me convertí al final en director de cine y guionista. Y lo de la pintura, para la mente siempre lo hacía, pero solo para mí mismo una forma de pasarla bien, ¿sabes? Y una vez, como más o menos 15 años hace, en Los Ángeles, escribiendo un guión con mi hermano, Jordi Moyá, que tú conoces perfectamente. Claro que sí. Él me empujó, diciéndome, joder, ¿por qué no vas a enseñar algo, no? Yo digo, ¿pero dónde? Él me dice, bueno, te abro una puerta, una pequeña puerta en un arteshow que hago yo, y tú pruebas a poner algo de estudio. Y empecé así. La verdad es que tenía mucha suerte porque vi que a la gente le gustaba lo que yo hacía. A mí eso me animó. Entonces, paralelamente, sigo desde 15 años el mundo del cine, el mundo de la pintura, y así me la paso muy bien, tengo que decir. Me la paso bomba. Y has hecho muchas exposiciones en conjunto con Jordi Moyá, ¿cierto? También actor, que le mandamos un gran saludo. Él está en España. Has hecho muchas exposiciones. ¿Quieres contarnos algo acerca de tus exposiciones? Y después nos cuentes de tu trabajo, tu técnica, y a ver si podemos ver un poquito. Sí, yo empecé con él. Empezamos a hacer cosas juntas porque la verdad es que nos la pasamos muy bien juntos. Por eso escribimos películas juntos, dirigimos películas juntos, y era una oportunidad para pasar tiempo juntos y para dar energía a nuestra creatividad. Después, claro, cada uno sigue con su mundo. Alguna vez él hace solo, yo hago solo, pero sí podemos, si hay la oportunidad, siempre nos gusta colaborar, ¿sabes? De alguna forma. Y yo siempre le doy las gracias porque la verdad es que en ese mundo la primera persona que me di una oportunidad y que confió en mí fue él, como hermano que es. Y yo siempre le doy las gracias por eso. Y después, personas art dealers o gente del mundo de la pintura, como ti, como Jack, como vuestro team, y como muchos otros en diferentes lugares del mundo, en Miami, en Ibiza, en Venecia, empezaron a creer en mí y a colaborar. Y empezamos a hacer una colaboración. Y yo estoy encantado de colaborar, por ejemplo, con vosotros. Lo digo de verdad. Gracias, Giuseppe. Y para nosotros también es un gusto y un placer contar con tu obra y con tu presencia en los diferentes eventos que hemos hecho, tanto en la Ciudad de México, en nuestro showroom, como en Miami, que ya hemos estado juntos. Entonces, ¿y por qué, Jack, no que estamos en este tema? ¿Por qué no nos platicas? ¿Por qué ha sido interesante para ti colaborar con una plataforma como Unit Luxury? Mira, yo creo que es un poco lo mismo como por el cine. Quiero decir que un director tiene que encontrar un productor que sea una persona en la cual tú puedes confiar desde la parte artística y creativa, pero también desde la parte humana, desde la parte de la sensibilidad humana. Y yo encontré eso. Quiero decir que con vosotros, desde la primera vez que nos conocimos, me gustó muchísimo vuestra mentalidad, vuestra forma de entender el arte, de enseñar el arte. Y tú sabes que yo estoy totalmente loco del espacio de UNIC que tenéis ahí en DF. Pero además, lo que me encantó es la buena onda, la buena energía que nos puso en contacto. Entonces, es un bilance para mí, porque lo uno sin lo otro no funciona, mi experiencia personal. Y en el cine, igual. Un productor con el cual no tienes feeling, si puedes tener una cabeza maravillosa por el cine, pero tú no tienes feeling con él, se va a romper. No va a funcionar. Y tú y Jack y vuestro team, de verdad, tenéis algo de muy raro, muy especial en este mundo de la pintura, que es un mundo loco. Tú lo sabes mejor que yo. Y además, son personas que no siguen el caballo, que ya es un ganador. Pero tenéis una mirada lejas para comprender también un joven que tiene algo. Eso se ve, se ve desde lejos y me anima, ¿sabes? Muchas gracias por tus palabras, Giuseppe. A mí es un placer colaborar y trabajar con artistas como tú, en todos los aspectos. Y me gustaría que le cuentes a nuestros seguidores un poquito de tu obra, que nos muestres. Yo la conozco, pero no sé si todos los que están aquí la conocen, así que sería interesante. Y mira, yo tengo mi oficina en otro lugar, pero con lo que pasó con el coronavirus, empecé a transformar una habitación aquí, donde vivo, donde no es mi estudio, pero tengo cositas aquí. No sé si te puedo enseñar. Sí, exacto. Muy bien. Sí, por ejemplo, aquí tengo una... Madre mía. Kate Moss. Sí, Kate Moss. No tengo muchas cosas aquí, ¿eh? No te preocupes, pero está interesante para todos ver en dónde estás ahora trabajando. Sí, ahora estoy trabajando en casa, porque con esto del coronavirus no puedo salir mucho. Entonces, transformé un lugar para poder trabajar aquí, ¿sabes? ¿Por qué no nos cuentas en qué te inspiras? Ahora estamos viendo a Kate Moss, estamos viendo una intervención de una pieza, me parecía Michael Jackson, con Heal the World, una boca de los Rolling Stones. Es verdad. Esta es una pregunta muy difícil. Quiero decir que depende. Depende. Depende cada vez. Es un mundo distinto. Depende de lo que estoy viviendo en ese momento. Y claro, a mí me gusta prender iconas que para mí son especiales y darle mi manera de verla de forma pop. Entonces, Dalí, Kate Moss, me gusta muchísimo, Mike Tyson. Y alguna vez pasan cosas raras, como el cuadro de Mike Tyson, que al final terminó en la casa de Mike Tyson. Y eso es muy divertido. ¡Guau! ¡Falicidad! Sí, eso es muy divertido. Y me pasó lo mismo con el cuadro de... O he hecho la misma cosa con el cuadro de Papa Francesco. Que al final, tú sabes, ahora él lo tiene en su galería personal. Entonces, esto es muy divertido. Porque parece que el cuadro tiene una sumergia que quiere ir en alguna dirección, independientemente si tú lo quieres o no. Pero cada vez hago algo de distinto. No planifico mucho, ¿sabes? Es algo que siento y que quiero que fluya. Empiezo, pero no lo planifico. Sale así, un poco de su forma, de su manera, ¿sabes? De tu inspiración. Sí. Así como dices que cada cuadro tiene como lugar a donde se quiere ir, yo creo, estoy totalmente de acuerdo, inclusive cuando se está haciendo la curaduría de las exposiciones, es importante escuchar cada espacio y cada cuadro, porque cada uno tiene un lugar específico y así mismo con los clientes, ¿no? Hay que escuchar cuál es la mejor pieza para cada cliente y es parte de lo que en Unique tratamos y es nuestra misión encontrar la mejor pieza para cada uno. Entonces, es muy cierto eso que platicas. Y una vez me acuerdo que te pregunté por un cliente que se llevó una pieza tuya sobre el número tres, que siempre lo encontramos, aunque sean diferentes tamaños, pero siempre está presente en tus obras y a mí me parece muy interesante. Es como una firma tuya, ¿no? Se convirtió, es verdad. Ahora se convirtió porque no hay piezas donde no hay el tres. La verdad que nació para pura casualidad. La primera pieza que yo hicí, puse el tres sin quererlo, de la verdad, sin quererlo. Y el tres es mi número de nacimiento, y yo que soy italiano es el número que por los romanos era el número de la perfección. Y además era el número de la perfección de la iglesia, ¿no? Es padre, mi espíritu santo. Y no sé, es algo que, es un número que me sigue muchísimo en mi vida. Yo nací el tres del nueve, que es tres por tres. Entonces, no sé, es como una buena suerte, un número identificativo que me lleva en un lugar de buena energía. Y yo que soy uno que confía mucho en la buena energía, empecé a poner el tres, el tres cada vez, y derme cuenta, y al final ahora la gente no lee la firma, pero se ve, se mira el tres y dice, ah, es una tuya pieza. Y yo sí, la verdad que sí. Y no se fija en la firma, se fija en el tres. Es muy divertido eso. Perfecto. Pues ya para todos los que conocen la obra de Giuseppe, ya saben cuál es el significado de ese número. Y bueno, ya nos platicaste sobre que te inspira, obviamente, el tema del cine, las actrices, todo el tema del guionismo. Pero, y hablando de artistas, ¿qué artistas plásticos del siglo, a lo mejor pasado, o de épocas anteriores, te han inspirado o han marcado tu vida? Sería una pregunta para ti. Es muy complicado, Perla. Quiero decir que alguna vez los periodistas me hacen esta pregunta por el cine. ¿Cuál director es? Pero yo no soy capaz de responder, porque son tantos, y cada uno yo empecé a recoger informaciones. Y la pintura es lo mismo. Hay pintores de otro periodo histórico, Picasso, Dalí, Goyan, Hay muchísimos, yo creo que cada uno yo rubé algo, ¿sabes? O más que rubé, que no es correcto, me influenció, ¿se dice así? Me influenció. Entonces, yo creo que es un mix de cuadros, de artistas que veo, pero contemporáneos todavía. Cada día miro y aprendo y transformo lo que aprendo en mi manera de pintar. Así que es una evolución continua. Lo mismo es en el cine. No tengo un director que me inspiró. Tengo muchísimos, y cada uno un trocito, un trocito, un trocito, seguro que me afectó y me influyó. Perfecto, claro, por supuesto. ¿Y qué momento considerarías que, sabes, todos en la vida y en nuestra carrera tenemos un momento específico que cambió el rumbo de nuestra carrera para bien, que lo empujó? ¿Cuál sería ese momento si es que lo identificas, lo recuerdas? ¿Algún coleccionista? ¿Alguna pieza? ¿Qué sería? Dios. Si quieres la dejamos para el final, te doy tiempo para pensar, le platicamos de otras cosas mientras que lo piensas. Difícil esa pregunta. Difícil esa. No, bueno, me sentí ahora con la naturalidad de hacerla. Pero bueno, mientras tanto, ¿cuáles son tus objetivos como artista, tus metas como artista? ¿Hacia dónde quieres llevar tu carrera dentro, obviamente, del cine y de las artes plásticas? Bueno, a mí mi gol sería poder no tener ningún tipo de miedo. Quiero decir que cada vez que hago una película, una publicidad o un cuadro, siempre me enfrento con una parte de miedo, que son preguntas que no tienen mucho sentido, pero son, me gustará la gente, lo van a entender, es demasiado fuerte. Me gustaría poder quitar cualquier de esas limitaciones y tener la fuerza de decir, lo hago totalmente porque lo siento. Independientemente del mercado, de la gente, de la dealer, de mi empresa, se ha ido sin un punto de miedo. Eso es. Oigan, y también para que, mientras que yo, gracias, dice dos segundos, que se me prigió, como está la lluvia, no sé si está un poco fallando el Wi-Fi, para toda la gente que nos está viendo, también preparen preguntas, si le quieren preguntar algo específico a Giuseppe, aprovechemos que está aquí con nosotros. Entonces, retomando tu respuesta, es liberar esa parte de miedo que sientes. Sí, sí, tener la fuerza de trabajar en la pintura y en el cine, sin algún tipo de miedo, y solo porque lo siento, y seguir mi instinto totalmente. Y siempre nosotros no lo hacemos en el arte, porque siempre tenemos una parte de miedo, que pueda no gustar, o que pueda no funcionar productivamente. Sería bueno abrir la mente totalmente, y ser muy valiente, ¿sabes? Claro, creas únicamente con lo que estás pensando, con lo que te estás inspirando, pero sin tener miedo de cuál va a ser el resultado, ¿no? Sí, eso es. Que muchas veces tenemos esa misma sensación, en diferentes áreas de la vida, que estamos esperando el resultado que queremos, pero bueno, creo que si nos entregamos en el proceso, el resultado tendrá que ser bueno. Eso es, eso es, sí. Oye, ¿y tienes alguna pieza que sea tu favorita? ¿Alguna pieza que te ha dificultado el proceso de creación? ¿Sabes? Cada una, me enamoro de cada una pieza que hago, la verdad. Por eso, tengo mucha dificultad a venderla, cuando la termino ya. Me gusta vivir un poco con ella, ponerla como esta, en mi pared, aprovechar un poco de esta, y ya cuando la conozco, un poco, me puedo, me puedo separar de ella. Pero cada una, cuando la termino, siento algo de especial, y me duele siempre un poquito dejarla ir. Por eso, lo más bonito para mí, es cuando conozco la persona que se la lleva, y si siento buena energía con él, estoy muy feliz por mi pieza, y por mi trabajo, porque es una parte de mí, es una parte de mi creatividad, entonces me la presento. Me gusta mucho cuando conozco a la persona, y la persona, es una persona que yo reputo, una buena persona. Es que estoy viendo, que me veo creo un poquito borrosa, le pido una disculpa a toda la gente, mientras que tú estés viéndote bien, creo que es lo importante. Yo te veo paralizada. Sí, no sé por qué, pero bueno, sigamos adelante. Son estas cuestiones de, 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 de Wi-Fi, no sé qué pase, ¿no? Oye, y tu técnica, porque no hemos platicado de tu técnica, cómo empiezas a, a esbozar una pieza, cómo, qué, qué técnicas utilizas, acrílicos, crayón, collage. Sí, no tengo una sola técnica, pero lo que me gusta mucho es, utilizo casi siempre el acrílico, y además porque se seca rápidamente, el óleo, el óleo, se seca muy largo, y eso me, me molesta, y utilizo también, es un mix, porque me gusta utilizar stencil, puede ser que alguna vez utilizo una base de print, alguna vez, print que me gusta, trabajarlo a mí, en, con la computadora, y con Photoshop, haciendo un collage, que a mí me gusta, después puedo hacer una, una base, de eso, y arriba, dibujar, y después pintar, me gusta utilizar spray, entonces, es un, circle, hay muchas, muchas técnicas, no, pero, la base siempre es acrílico, lo que me gusta más. ¿Y como cuánto tiempo te tardas, en realizar una pieza, en finalizarla? Depende, hay piezas que, salen muy rápida, y hay piezas que, la termino, la miro, no funciona, y voy borrando, la totalmente, la tela, la, sí, la, la tela, y después vuelvo, a pintar arriba, y eso me puede pasar, una, dos, tres veces, si no lo veo, puedo cubrir todo, empezar otra vez, entonces, depende, pero, yo creo, 15 días, más o menos, puede ser, pero, depende, normalmente, sí, como 10, 15 días, para una pieza. 10, 15 días, pues sí, y lleva un proceso, y trabajas, me imagino, que en varias piezas a la vez, o, una sola, 15 días, y la terminas, y otra. No, no, varias, porque, el acrílico, cuando se seca, cambia, entonces, empiezo, después, como un vino tinto, lo dejo con el aire, que pueda respirar, y cuando vuelves a verla, en el vino, a beberlo, tiene un sabor distinto, entonces, la tengo que dejarla ahí, una, dos, tres horas, y me dedico a otra pieza, después vuelvo, la miro, veo si el color, si es luminoso, si es lo que yo quería, o si no funciona, entonces, es un proceso que necesita de pausa, mi proceso, mi manera. Claro, claro, oye, y de las piezas que tenemos acá en México, para que la gente que pueda venir a verlas más adelante en la galería, ya que se reabran las actividades, o nuestro tour virtual, ¿por qué no platicas un poquito? A mí la que me encanta es la de Audrey Hepburn, con las latas de Tiffany al fondo, esta es una pieza fantástica, no sé si nos puedes platicar alguna anécdota sobre estas piezas que tenemos en México, de esta pieza de Audrey, etc. Esa también es una de las mías preferidas, y la verdad es que, como siempre me pasa, el mundo del cine me contagia, y eso pasó también, porque Audrey para mí es una súper icona del cine, y la película estaba, de verdad, buenísima, entonces me animó mucho hacer de esta película una icona, una imagen de pintura, y por eso, por eso, con mi influencia de cineasta, me dediqué mucho a mi visión de Audrey Hepburn, y al final, al final tengo una pieza que tenéis vosotros, que me identifico, era lo que yo quería hacer, y es muy bueno, ¿sabes? Perla, el mundo del cine, que es muy similar al mundo de la pintura, tienes una diferencia muy grande, en el cine, desde que uno tiene la idea, el proceso para la realización es muy largo, tienes que encontrar un financiamiento, un productor, el casting, el actor, y se hace muy, muy, muy largo, pero esa, la cosa más maravillosa de la pintura, es que cuando encuentras la idea, ya te puedes poner solo a hacerla, sin necesidad de involucrar a otra gente, y eso lo rende rápido, real, más fácil, por eso, me gusta muchísimo el mundo de la pintura, no necesito la troupe, solo puedo hacer, puedo dar vida a mi creatividad. Nada. Claro, claro. Me estoy leyendo preguntas que te están haciendo, la primera es, ¿cuándo vienes a México? Y ahora nos platicas, ¿cuándo vienes? Y tú estás pensando, planeando, trabajando en algunas piezas para México, ¿y por qué incluyes con frecuencia a Chanel en tus obras? Bueno, en México, no sé, depende de esta situación tan rara que hay, estamos viviendo en ese momento, pero el plano es de ir como en 15 días por Miami, y desde ahí se puede hacer un viajito corto en México, para dar un abrazo a vosotros, y para platicar un poco sobre el tema, me gustaría muchísimo. Madrísimo. Sí, me gustaría. Me encantará tenerte. Gracias. Y lo de Chanel, no lo sé muy bien, quiero decir que Chanel, para mí es mucho más que un brand, es una manera de vivir, quiero decir que la persona, Coco, tenía todo encuentro para mí, era una mujer, era un periodo histórico muy difícil, pero ella fue una luchadora tan poderosa que se convirtió en este mundo que es hoy Chanel, y su brazo de rezo, Lagenfurt, fue un conubio, algo de químico tan fuerte, que para mí no es solo un brand, es una manera de vivir. Entonces, cuando pongo Chanel en la pintura, no es un brand normal para mí, pero quiere decir... ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!